Permíteme que te cuente mi historia. A los 27 años de edad me detectaron insuficiencia renal crónica motivada por la poliquistosis renal que en ambos riñones tengo. En aquella ocasión fue una noticia muy dura para mí. Tenía mucho miedo y no sabía qué hacer. Fue un giro de 180 grados en mi vida. Mi madre tuvo la misma enfermedad y la vi como poco a poco se fue consumiendo hasta su muerte. Yo no quería esto para mí y estaba dispuesto a trabajar y luchar para seguir avante, para ganarle la enfermedad. Durante más de 10 años hice lo humanamente posible. Seguí al pie de la letra los consejos de los médicos, por supuesto una buena alimentación y los medicamentos que nunca faltaron. En el 2018 nuevamente me avisan que ya había llegado el momento de recibir la diálisis o la amodálisis. Renegué, dije, esto no es justo, ¿por qué después de tanto luchar y me salí del hospital? ¿Qué pasó? A las semanas la enfermedad empezó a aparecer, empezó a avanzar. Vinieron los calambres, los dolores de huesos, furia alta, gratinina, anemia, dejé de caminar, pensé que iba a morir. Afortunadamente, por el cariño y el apoyo de mi esposa y de mi hijo, motivados por mi situación, me llevaron prácticamente a fuerzas al hospital. Donde me estabilizaron, pasé un par de meses, desperté, tenía un catéter, lloré por supuesto. Pero al poco tiempo vi que esto me ayudaba, que esto no era el final, que es una nueva etapa en mi camino, en mi vida. Hoy, les digo a ustedes, estoy feliz y contento porque puedo abrazar a mi esposa y a mi hijo, ¿qué pasa? A ustedes les comento, no tengan miedo. Esto es una situación necesaria, porque sin el catéter no podemos vivir. A ustedes les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.